El equipo de Pumas de la UNAM decidió dar por terminada su relación con el director técnico Juan Francisco Palencia luego de los resultados conseguidos durante el torneo apertura 2017 de la Liga MX. Un día después de caer contra Monarcas Morelia en el Estadio Olímpico Universitario, la directiva Oriazul informó el adiós del gatillero en lo que era su tercer certamen al frente del plantel. El Club Universidad Nacional informa que Francisco Palencia deja de ser director técnico del primer equipo. Asimismo, el club informa que Sergio Egea tomará de forma temporal la dirección técnica de nuestro Pumas, comunicó el Club Universidad Nacional.